Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su espacio Consejos para Autores, una iniciativa que auspicia la unidad editorial de la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy veremos el tema titulado Razones por las cuales los artículos son aceptados en las revistas científicas parte 2, que constituye un post del autor Ángel Hernando en el blog Escuela de Autores de Revista Comunicar. Ángel Hernando mencionaba 8 razones y en la cápsula pasada vimos las primeras 4, el día de hoy mencionaremos las últimas de ellas. 5. Hay que destacar la importancia de que las referencias sean pertinentes. Las referencias tienen que proceder de una profunda revisión bibliográfica en las bases de datos adecuadas, recomendadas como Scopus o Voz. Se deben incluir referencias de todas las temáticas importantes, tratadas en el artículo de manera que no se omita ninguna relevante ni se incorpore ninguna que no lo sea. También asegurar referencias actualizadas y situar al manuscrito en el estado del arte del conocimiento del tema del artículo. 6. La importancia del rigor metodológico y la adecuación de los instrumentos de investigación. En este apartado, la metodología debe estar fundamentada de manera clara y los resultados obtenidos en la investigación tienen que responder al interrogante qué se encontró, correctamente expuestos, así como los avances que se han producido. De la misma manera, la discusión, responder al interrogante qué significado tiene lo que encontré y las conclusiones, las cuales deben recapitular sobre los hallazgos que se consideren más importantes del trabajo para el futuro de la investigación sobre la temática tratada. Finalmente, los criterios plus a los cuales se debe atender son los siguientes. Las revistas dan prioridad a los artículos de investigación. Las investigaciones tienen que ser de carácter internacional. Los artículos presentan los resultados de proyectos de investigación subvencionados. Asegurar además la coautoría con investigadores no sólo de nuestra institución, sino de otras universidades del país, de la región y del mundo. Finalmente, cumplir de manera exhaustiva y las directrices para autores establece cada revista en las cuales pretendemos publicar. Esperamos que este tema haya sido muy útil para cada uno de ustedes y los esperamos en una próxima edición de sus táctilas y consejos para autores. Muchas gracias por su atención.